Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, cuando sin comerlo ni beberlo se me ha venido encima cual avalancha de nieve una tremenda polémica por el cambio de color de un personaje en un live acción de Disney. Pero para del carro antes de lanzarnos a preguntar a qué mítico personaje han hecho oscuro esta vez, porque por una vez en la vida la cosa es un poquito diferente. Tienes mi curiosidad, pero ahora tienes mi atención. Resulta que Disney está preparando el remake live acción de la película del 2002 Lilo y Stitch, porque se ve que lo de las ideas originales como que es muy del siglo pasado. Pues una de las primeras informaciones que han salido al respecto es que a los progres de internet no les ha gustado nada de nada. Me sorprende. Ah, creo que no me sorprende. A ver qué os parece a vosotros. Los fanáticos de Disney que defendieron el intercambio de razas de La Sirenita recientemente atacaron a la actriz Sydney Agudón, elegida para la nueva versión de Acción en Vivo de Lilo y Stitch por no ser lo suficientemente oscura para interpretar a Nani. ¿No es genial? Todas esas personas que defendían los cambios de raza de las nuevas pelis de Disney se están quejando por el cambio de color de la nueva peli de Disney. En estos momentos, todos esos argumentos de que son cambios que no afectan a la trama, que lo importante es la historia, no les vale ni un pimiento aunque sean de ellos. Todos aquellos que veían en Halle Bailey una perfecta Ariel porque los personajes van más allá de las razas, no pueden ni imaginarse a Sydney Agudón como Nani. Que recordemos, es la hermana mayor de Lilo que se vio obligada a cuidarla y mantenerla debido a la muerte de sus padres en un accidente de coche. Aunque esta actriz se parece tanto al personaje animado como cualquiera de las que ha defendido la aguacada tuitera en las adaptaciones progresistas de los últimos tiempos, voy a mostraros el alcance y las consecuencias de esta controversia en un delicioso espectáculo de hipocresía progre. Así que frotaos las manos, ida por palomitas y adelante con la intro. Lo primero que vaya por delante. Yo soy fan acérrima de Lilo y Stitch y ya que va a haber un live action, me gustaría que este fuese lo más parecido posible a los personajes originales. Porque es que, debido a que esta decisión ha hecho rabiar a los activistas progres, hay quienes automáticamente la están defendiendo. No voy a negar que ver a los Social Justice Warriors entrando en fisión nuclear por esto es divertidísimo, pero no por eso voy a estar a favor de este cambio de aspecto tan drástico en los personajes. Y lo están defendiendo principalmente con el argumento de que la actriz es hawaiana como el personaje. Argumento bastante dudoso a mi parecer, por dos razones. Porque primero, eso supone guiarse por la lógica progre. Y segundo, porque a la hora de la verdad, eso, como veremos, no vale para nada. El inspector Clouseau es un personaje francés, pero eso no quiere decir que Omar Sy vaya a encajar en su rol solo porque el actor también sea francés. No sé si me explico. El caso es que los progres, después de todos estos años defendiendo los cambios de raza en el cine y series, están completamente deslegitimados para quejarse por absolutamente nada de esto. Ahora sería momento de aplicarse todos esos argumentos absurdos, como que solo es una película o la raza no importa, pero todos sabemos que no lo van a hacer. Porque todo ese mucho texto que sueltan no son más que excusas para defender solo los cambios en las películas que van en la dirección que a ellos les interesa. Es decir, la representation pura y dura, con descendencia, paternalismo y blanquitos con culpa, expiando pecados que ellos no cometieron, ya me entendéis. Al final, han convertido en verdaderas todas las especulaciones sobre lo que pasaría si este meme se hiciese realidad. Demostrando que, de hecho, ellos mismos son un meme. Aunque para ser justos, esta no es la primera vez que se quejan por un cambio de razas en una película que va en esta dirección. Ya lo hicieron en el 2019, cuando Will Smith fue elegido para interpretar al padre de Venus y Serena Williams en un biopic sobre las dos tenistas, el método Williams. Como si alguien fuese a pensar que Richard Williams no era negro solo porque lo interprete un actor negro que no tiene la piel tan oscura como él. Es que es de locos todo esto. Pero el caso aquí es que la indignación por la elección de casting ha escalado a cotas directamente demenciales. Vamos a verlo a través de Bounding into Comics. Hipocresía. Tu nombre es política de identidad. Después de pasar los últimos meses acosando a cualquiera que criticara el cambio de raza de Ariel en la película de acción en vivo, la sirenita de ser un fanático odioso. Los fanáticos más obsesionados con la política de identidad de Yesni ahora se han dedicado hipócritamente a atacar directamente a la recién elegida actriz Sydney Elizabeth Ayedon por no ser adecuadamente, lo suficientemente oscura para interpretar a Nani en la próxima versión de acción en vivo del estudio de Lilo & Stitch. Sé que he dicho muchas veces que hay frases de Bounding into Comics que son como para tatuárselas, pero la de hipocresía, tu nombre es política de identidad, es que directamente mereces en enmarcada y colgada en la pared. Vamos a echarle un poco el ojo a algunos de esos ataques contra la actriz que se han dado sobre todo por Twitter, donde si no iba a ser. Hicieron un casting tan bueno para Lilo que hace que este casting abominablemente colorista para Nani sea aún más extraño. Este casting es un insulto para los nativos hawaianos de piel morena y para los fanáticos de Nani. Más que decepcionante. Que conste que con ello no defiendo que le hayan dado este papel a esta actriz, pero ofensa hacia los nativos hawaianos, Sydney Agudón también es hawaiana. ¿Qué estáis diciendo? ¿Que una actriz hawaiana está ofendiendo a ciudadanos hawaianos por hacer de hawaiana en una peli? Raro se hace, raro. Progres, ya sé que pensar no es vuestro punto fuerte, pero de verdad, intentadlo solo por cinco segundos. Veo mucha gente que no es indígena diciendo, oh, pero ella es nativa e ignorando el colorismo descarado que ocurre aquí. Sydney Agudón no debería estar interpretando a Nani. Hasta hace un minuto, las razas de los personajes no importaban, eran independientes del contexto y quejarse de los cambios era racista. Entonces, ¿de qué demonios hablan ahora? Además, y esto ya sí que lo digo en serio, en el tuit se queja de la opinión que tienen los indígenas hawaianos a los que no les molesta la elección de casting de Nani. Repito, no les molesta. O sea, un gringo blanquito, con avatar de anime, cómo no, diciéndoles a los indígenas hawaianos lo que les debería de ofender. ¿Se os ocurre un comentario más racista que este? El chocolate águila me hace sentir bien, desde hace muchísimo tiempo. Desde que era... así de chiquitito. Blanquear el casting de Lilo y Stitch no es lo mismo que convertir a Ariel en negra. La representación positiva de la gente de color subvierte el racismo. El blanqueo de caracteres canónicamente marrones barra negros no lo hace. La blancura nunca ha sido una burla en los medios para necesitar esa representación en absoluto. Solo entendí que tu papá te abandonó. Que alguien me diga la última vez que una historia se ha reído de un negro por el hecho de ser negro. Porque no se me ocurre ninguna que no tenga unas cuantas, bastantes décadas. Y recordar, volver negros a personajes blancos está bien, porque es representación positiva, no como volver blancos a negros, que entonces es representación malvada. No sé, nunca he entendido del todo la lógica progre, la verdad. Y atentos al próximo tuit. Las mujeres de piel oscura no pueden tener nada. Esto es muy decepcionante. Que las mujeres de piel oscura no pueden tener nada. Pero si tienen a Ariel, a Campanilla, a April O'Neil, a las protagonistas de Resident Evil, a figuras históricas como a Ana Bolena, a Juana de Arco, a Margaret de Anjou y a Cleopatra. A Batgirl, a Starfire, a Anita de 101 Dálmatas, a Belma, a Cecil Horton, a Annie, a Ciclón, a Mary Jane, a Lana Lang, a Señorita Marciana, a Josie McCoy, a Iris West... ¿Queréis que siga? Porque aguantaría todo el día. Es que el nivel de victimismo es insultante, de verdad os lo digo. Como podéis ver, hasta ahora nos hemos estado topando con las pataletas progres típicas de cuando algo no les gusta, nada nuevo. Pero si digo que las reacciones han sido completamente demenciales, es precisamente por lo que se viene ahora. Como bien dice el artículo, los que nos venimos quejando de los cambios raciales en Disney hemos dirigido nuestras quejas hacia la compañía y hacia su marketing de inclusión. Pero esta gente no ha dudado en cargar su ira contra la actriz seleccionada, como este usuario de Twitter, que le desea que sea atragante. Pues así, varios mensajes directos le llegaron a Sidney Agudón en su cuenta personal de Instagram. Que si es ridícula, que si la odian por aceptar el papel, que si es una ladrona repugnante, que si asquerosa. Pero recordad que los violentos y los odiadores somos nosotros por darle dislike a un trailer. Ellos están por encima del bien y del mal, aunque insulten y acosen directamente a la gente. Pero ojo, porque una vez que los ojos se pusieron en este proyecto debido a esta polémica, empezaron a pasar más cosas. Atentos a este otro titular. Después de atacar a la actriz de Nani por no ser lo suficientemente oscura, los activistas de Disney también critican al actor Kajiao Machado por ser demasiado claro para interpretar a David en el próximo remake del live-action de Lilo y Stitch. Estos ataques al actor de David, el pretendiente alegre y extrovertido de Nani, se produjeron cuando el resto del casting de la película fue revelado. Revelación que arrojó información muy interesante, como que el mítico agente Cobra Burbuja sería interpretado por Jolene Purdy, una actriz estadounidense con un cuerpo no normativo. Pero curiosamente, los progres de antes no han dicho nada del blanqueamiento de este otro personaje de piel oscura, con cambio de sexo y complexión física incluidas. ¡Qué raro! Aún así, la producción finalmente decidió otorgarle el rol de este personaje a alguien más acorde con el diseño original animado, el actor Courtney B. Vance. Cambio del que los progres tampoco se pueden quejar, porque aunque haya perdido el papel una mujer, seguiría suponiendo atacar a un actor racializado. Y en la escala de opresión, ellos pues, tienen sus prioridades. Pero volviendo a David, la elección de Cajiao Machado ha servido para que este y el director de casting del proyecto recibieran menciones masivas a través de Twitter. Menciones diciéndoles cosas tan bonitas como que tienen los días contados o directamente invitándolos a hacerse la autosalida de este mundo. Ya me entendéis, ¿a qué me refiero? Todo esto debido, según estos comentarios, a que el cast del live action se estaba volviendo muy eurocentrista y blanco, a pesar de que ninguno de los actores es europeo. Lo dicho, lógica progre, no intentéis entenderlos para que no os duela la cabeza. No obstante, el ensañamiento contra este actor no pudo durar demasiado, porque al poco tiempo se anunció su sustitución en el proyecto por el actor Caipo Dudoit. ¿Y por qué os preguntaréis? Pues porque como esta gente no tiene nada mejor que hacer y los progres no tienen otro pito que tocar, se dedicaron a stalkear las redes sociales del actor para encontrar algo con lo que cancelarle. Todo esto, recordemos, que es porque no les gusta el color de la piel del actor seleccionado, aunque sea un gran surfista y sea hawaiano de ascendencia. El motivo, según informaba The Hollywood Reporter, habría sido que el actor saliente, Cajiao Machado, habría usado terribles insultos raciales. ¿Y cómo se habrán dado esos insultos raciales? ¿Habrá agredido verbalmente a alguna actriz durante algún rodaje? No. ¿Habrá tenido una discusión por las redes sociales? No. Agarraos porque lo que se viene es oro. Resulta que el actor tenía una lista de reproducción en Spotify a la que había titulado ni más ni menos que Sonido N-Palabra. Yo es que me muero, de verdad. Es que con estas cosas no puedo. Parece un chiste sacado de padre de familia, de verdad. Y atentos, porque también encontraron una fotografía publicada por Machado en la que cometió la osadía de darle créditos al fotógrafo que la hizo, cuyo mote, por el que todo el mundo le conoce, también contenía la N-Palabra. Pues esto habría servido para que el actor sea señalado por el uso de la palabra con N tan prohibida en los Estados Unidos, a pesar de que no la estaba usando como insulto y ni siquiera estaba dirigida contra nadie en particular. Pero ya sabemos que hoy en día la hipersensibilidad manda. Y claro, ya sabéis que a Disney le encanta entrarle al trapo a los Social Justice Warriors de Twitter, porque de unos años a esta parte parece que son ellos, su único público. Por eso a Disney le va tan bien. Sinceramente, hace unos años me habría quejado por un cambio de aspecto tan visible en unos personajes tan queridos y característicos como la que más. Pero después de todas las rabietas progres que han acabado causando estos estragos en el cine, este nivel de cambio es incluso de lo más moderado que se ha hecho últimamente. Bueno, eso y que hace unos cuantos años le habría tenido algo de expectativas a un remake live action de Disney. Hoy en día es que ni de coña. Al final, para lo que está sirviendo esta polémica es para demostrar no solo la hipocresía de estos llorones de Twitter, sino también la violencia y comportamientos de auténticos bullies que se gastan. Os han arruinado la carrera de un muchacho joven antes siquiera de que ésta llegara a despegar. Además de haber inundado el Instagram de una chica de insultos racistas. Y al respecto de los cambios de color o de raza, yo no estoy celebrando este cambio solo porque no les guste a los progres. Sigue sin gustarme, como tampoco me gusta el que le han hecho a la sirenita o a Campanilla. Vamos, lo que se llama coherencia. Aprendeos esta palabra porque es evidente que los progres no la conocen. Pero la diferencia es que yo no he ido, ni he alentado a que se vaya a las redes sociales de, por ejemplo, Hale Bailey a soltarle las burradas que éstos le están soltando a la muchacha Sydney Agudón. Nosotros no hemos amenazado ni hostigado al director de la versión progre de ningún clásico, como ellos sí que han hecho aquí, a través de Twitter. Ellos han tildado de tóxicos, agresivos, violentos e intolerantes a todos los que tenían algo que decir sobre los cambios de raza que tanto defienden. Pero una vez que los que se quejan son ellos, han llegado a hacer cosas cien veces peores que los supuestos fans tóxicos a los que señalaban. Si para algo ha servido este caso del mundo al revés, es para evidenciar lo hipócrita y tóxico que es el progresismo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.